Hola comunidad, el video de hoy está patrocinado por GC Audio, una empresa especializada en la importación de audífonos de monitoreo. Son una empresa orgullosamente chilena y el día de hoy nos han traído una promoción para toda la gente de Chile y es que a todos aquellos que adquieran sus audífonos con el código ALFREDO10 se les hará un 10% de descuento, por favor visítenlos y apoyen a los emprendedores chilenos. Comunidad, el efecto psicológico y traumático que tenía el corvo chileno en los bolivianos, en los peruanos y en los argentinos, era tremendo. El corvo chileno es una arma blanca con forma de media luna y con filo en su parte interna. El corvo es un arma clave en la historia, en la literatura y en el folklore chileno. Se cree que tiene su origen en el espadín árabe llamado Janiar, el cual llegó a Chile a través de los conquistadores españoles, sin embargo, este se trataría de un espadín de tamaño reducido, mientras que el corvo chileno evolucionaría como un cuchillo de hoja grande. Desde la Guerra por la Independencia, en 1810, el corvo era usado para cortar cuero, ramas y sogas, así como también para escarbar en la tierra en busca de vetas de salitre y minerales. Como arma de combate, el corvo chileno aparece en la guerra contra la Confederación Perú Boliviana de 1836 a 1839, en donde fue llevado al frente de batalla como cuchillo práctico de defensa. Su valor como arma militar quedó afianzado en las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884, en particular en el asalto y toma del Morro de Arica de 1880. Francisco, Antonio Machuca y Marín, en las cuatro campañas de la Guerra del Pacífico de 1928, señaló que el corvo fue fundamental, las tropas labraban con él estacas para atar el ganado, los infantes cortan fajina para sus chozas y leña para el rancho. Con él se abren las latas de conserva, se desuella un cordero y presta apreciables servicios como arma corta y silenciosa. Nuestro soldado no va con equipo completo si carece de él. Comunidad, en diversas conversaciones que he tenido con amigos historiadores chilenos, me relatan que en la Guerra del Pacífico el corvo jugó un papel fundamental en el campo de batalla. Ya que el corvo primeramente fue utilizado para desarticular las trincheras Perú-Bolivianas, las cuales estaban formadas por sacos de arena. Entonces el ejército de Chile con el corvo las abría y las desarticulaba. Pero lo que realmente impactó a los peruanos y bolivianos fue ver como el ejército de Chile hacía uso de esta arma en el campo de batalla, desgarrando, perforando la carne y los huesos de los soldados. Eso realmente los choqueó y generó un efecto psicológico traumático. De hecho, muchos narradores peruanos señalan que cuando más temor infundían los chilenos, era cuando se les veía portando el corvo y una chupilca del diablo. Después de las batallas, los soldados peruanos y bolivianos relataban como el corvo chileno se convirtió en un símbolo de valor y patriotismo entre los soldados chilenos. Comunidad, hay una historia muy interesante que cuenta el general Karol Lopisic del Comando de Fuerzas Terrestres de Magallanes, que señala como el corvo infundía temor entre las tropas argentinas en el conflicto del Beagle con Argentina en 1978. Vamos a escuchar lo que dice el general Lopisic. Aquí tenemos un fragmento de una entrevista. Cada vez que pasaba un camión trasandino por la carretera, la orden era sacar los corvos. Siempre les impresionó mucho el hecho del uso del corvo. Así que cerca a una distancia bastante especial en el camino. Había unidades que apenas veían un camión y hacían ejercicios de corvos fuertes. Inventé una historia que un concripto en Puerto Natales había sido pasado a llevar por los individuos insultándolos a Chile y este individuo los capó con un corvo, con un corvo. Y en lugar de acionarlo, el comandante de la división lo había felicitado y le había dicho que esa era la forma de actuar contra el enemigo si se producía el combate. Pues comunidad, ¿qué opinan de este fragmento que nos narró el general Lopisic? Es algo muy interesante. Los historiadores peruanos también cuentan mucho cómo el corvo infundía tanto temor entre las tropas enemigas. Comunidad, el ser humano tiene un temor nato por los objetos punzocortantes, por lo que es entendible que el corvo chileno infundiera tanto temor entre las tropas enemigas. Hasta el día de hoy, el corvo es parte de la indumentaria oficial del ejército de Chile, es símbolo de su identidad y de su lucha. Algunos historiadores señalan que el corvo era una arma asociada con el roto chileno, el trabajador agrícola o el minero que tenía una gran destreza y fuerza física y que también era conocido por su rebeldía y audacia. Pero comunidad, hasta aquí voy a dejar el video, es un tema muy interesante el del corvo chileno, no existe algo similar en México, bueno, obviamente existen navajas, pero no un corvo como tal. Pues muy bien comunidad, hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado, yo soy Alfredo Mata, ¡Felices fiestas! Por favor apoyenme compartiendo entre sus redes sociales, comenten, si ustedes comentan yo los voy a incluir en un futuro video. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.